Subidas en el IBEX que supera el nivel clave de los 9.350 puntos y todo gracias al buen comportamiento de sus bancos, la semana vuelve a estar marcada por el Brexit. El jueves y el viernes tendrá lugar una nueva cumbre europea. Allí se decidirá si la UE accede o no a la prórroga del plazo de salida del Reino Unido. Además, la FED, la Reserva Federal, se reunirá y anunciará sus conclusiones este mismo miércoles. El mercado espera que el organismo reafirme su postura dovish en materia de tipos. En Wall Street, los futuros vienen mixtos con caídas en el Dow Jones, que vuelve a estar presionado por Boeing, que se arrastra sobre el parqué. Finalmente, en el plano empresarial, destacan también las negociaciones de fusión entre Deutsche Bank y Commerce Bank. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.